Mujeres Asesinas 2 es presentado por Nextel En este país hay algunas formas de volverse millonario rápido Media Dates presenta No te asustes, ¿quieres que te acompañe? Yo te voy a cuidar Ay, Claudia, yo sentí preciosa Te quiero Tómate las pastillas, mamita linda ¡Que venga pronto! Tienes que volverte el dispensable para el señor Inés Te pagué la luz, el teléfono, el predial Convertirte casi casi en su hija Chantaje Claro que te haré de mi caso Ah, nada vamos a caminar un ratito Ya no aguanto a esta vieja loca Loca y todo me vas a aguantar Porque si no te vas a quedar sin nada Te juro que no me importa la casa Mentiras Muy mía, vieja Eres una hipócrita, una hipócrita y una interesada Corta tu cariño, eso es todo Inés No, hombre, somos casi hermanas Pues que me mande al carajo Mentiras Tienes miedo, ¿verdad? Rosa heredera Para ti, no existe más que la nada ¡Cállate Inés! Mujeres Asesinas 2 SINECONARO MŞOOLS 2 0